Terminando esto, paso el tombeo y tú decías cuánto vale mi pequeño trabajo, público. Yo no traigo bocina, no traigo nada para desnumbrarte, solamente me interesa hacerte reír, ¿ok? Valóralo. Si me caigo público, también valóralo. ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! Público, si me sale mal, una disculpa, de verdad. Todos cometemos errores, ¿ok? Si no, la mitad de nosotros no estaríamos aquí, ¿ok? ¿Señor? ¿Señor? ¡Fue, una, dos, tres! ¡Sí se puede! 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 ¡No están arriba ustedes! ¡Atención! Por favor, un poco de silencio. ¡Fue, una! ¡Una! ¡Dos! ¡Bravo! ¡Gracias! Píganla poniendo porque no se pongo bajando.